¿Se puede tener una mejor vida? ¿Será cierto que en realidad yo hago mi destino, que las cosas buenas solo se pueden cruzar en mi vida? Es algo que siempre me preguntan en las consultas y es algo que en realidad tú yo sé que puedes estar dudando. Por eso hoy te voy a enseñar tres cosas que no debes hacer y así vas a tener una mejor vida. Porque siempre se puede tener una mejor calidad de vida, siempre se puede ser exitoso, siempre se puede ser feliz, solo depende de ti. Y de estas cosas que si no las haces, te aseguro que sí o sí, todo va a cambiar en tu destino. Así que presta mucha atención a este video. Número 1. Una de las cosas que nunca debes hacer es responder cuando estás molesta, cuando estás molesto. Porque esto ¿qué genera? Una bola de nieve que empieza a darse en discusiones, en situaciones de repente más graves, se generan relaciones tóxicas y entonces está el dime, ¿qué te diré? Y obviamente nunca acabas de responder, nunca vas a solucionar nada en tu vida. Por eso ese es el primer problema que normalmente uno lo puede cometer porque nunca estás pensando en que eso es algo negativo para tu vida. Así que cuando, ya lo sabes, estés molesta o molesto, nunca respondas inmediatamente. Número 2. Y esto también es importantísimo porque normalmente lo solemos hacer. Yo sé que tú lo has hecho. Nunca prometas nada, por favor, cuando estés feliz. Porque eso es lo que más sucede. Cuando estás feliz y dices, voy a casarme, te voy a pedir la mano, te voy a comprar el carro, voy a cumplir con ese trabajo, mañana estoy a las 6 de la mañana en punto. Y es mentira, no lo vas a poder cumplir porque todo se hace poco a poco, es un proceso. Entonces, cuando estés realmente calmado, cuando hayas pensado las cosas, cuando todo esté de una manera un poquito más lenta, vamos a decir, en el proceso en que tú sabes que poco a poco las cosas van a continuar, recién puedes empezar a enfocarte en prometer, porque yo sé que sí lo vas a hacer. Pero cuando estés saltando de felicidad, nunca vayas a prometer algo que luego no lo vas a poder cumplir. Y número 3, este es clave, préstale atención, nunca, pero nunca tomes una decisión cuando estás triste. Y seguro que te ha pasado. Has peleado con ese novio, has peleado con esa novia, te votaron del trabajo, discutiste con los padres y tomaste una decisión radical. Y luego, al día siguiente, te has arrepentido. Y ya sabes que cuando tú tomas una decisión, ya no hay marcha atrás, porque se generarían un montón de conflictos y problemas que en realidad son internos. Así que, si tú, en este momento, estás algo de caído, de caída, preocupado, estás triste, no vayas a tomar una decisión. Eso déjalo para después. Y con estas tres cosas que sé que no vas a hacer, tu vida va a cambiar, porque ya ves que sí se puede, todo puede cambiar y siempre se puede tener una vida mucho mejor. Así que ya lo sabes, quieres conocer más de estos temas metafísicos, te dejo mis redes sociales, seguimos en contacto, hay más videos que puedes descubrir. Y te dejo mi teléfono para las consultas con el tarot y descubrir tu destino. Nos encontramos en el próximo video. Chao.